...y muy vistoso. ¿Puedo invitar a la gente y de qué se trata? Claro que sí, tenemos ahora ya la inauguración formal del Andador Constitución, que le hemos echado todos los kilos, todas las ganas, queremos que las familias de Colima vuelvan al centro, los queremos ver en el centro, está padrísimo a las 7 de la tarde, ahí estaremos, las invitamos, los invitamos, hay que vivir Colima en familia. Se resucita este Andador y se hace ya un atractivo turístico, ¿no? De la capital. Claro, ya se ha hecho un ícono de la capital de nuestro estado, donde tanto familias locales como turistas que vienen de fuera van y se toman fotos, ya es la tercera decoración que ponemos y realmente todas y cada una se han estado padrísimas, pero la de hoy está espectacular, es la cuarta ya, no la tercera. De hecho compartió una foto, ¿no? En la mañana donde se ve muy... Sí, la verdad le hemos echado muchas ganas y he ido yo creo que 20 veces al Andador, porque en todo su proceso me gusta estar siempre ahí, ahora sí que al pie del cañón y darle las gracias a todo mi equipo de servicios públicos, de obra pública que estuvieron ahí para que el Andador esté bien bonito. Un buen momento para un café, tomarse la foto, una paleta, una nieve. Y ahorita que estamos en el docenario y que después del docenario viene también nuestro festival de Vive Colima Navidad, navideño, entonces los esperamos a que vayan al centro, tenemos un centro hermoso, tenemos una ciudad hermosa que hay que disfrutar. ¿Reiterar la invitación hoy? Hoy a las 7 de la noche en el Andador Constitución, ahí los esperamos, no se van a arrepentir, está padrísimo. Sorpresas. Sorpresas y compártanos todas las fotos que se tomen, nos han llegado ya muchísimas fotos de muchas personas, sigan compartiendo las fotos. Ok, gracias Presidenta. Muchas gracias.